Saldo en contra en tu declaración anual, ¿qué debes hacer? ¿Cómo pagar tu saldo a cargo? Si no tienes el monto total puedes preguntar por los esquemas de pagos disponibles y elegir cuál te conviene. Medios de pago, pago directo desde el portal del SAT al momento de la generación de la CUSI se presentan en pantalla los íconos de los bancos autorizados para la recepción de pagos de contribuciones. Si eres usuario de la banca electrónica puedes seleccionar el ícono de tu banco para que seas direccionado al portal bancario y los datos de pago sean trasladados a tu sesión, evitando con ello su captura. Pago en ventanilla bancaria, con la línea de captura podrás acudir a la institución bancaria autorizada de tu elección. Pago por internet, a diferencia del pago directo este puede ser efectuado con posterioridad a la sesión en la que el SAT te expidió el acuse de recibo, siempre y cuando sea en el periodo de vigencia de la línea de captura. Para el efecto requieres contar con el servicio de banca electrónica de cualquier banco autorizado en la opción pago referenciado SAT. ¿Cómo prepararte con anticipación para tu declaración anual? Identificar las obligaciones fiscales, es importante conocer cómo estamos dados de alta ante el SAT para poder identificar correctamente las fechas en las que debemos presentar nuestra declaración así como nuestras obligaciones tributarias. Conocer cuándo estás obligado a presentarla, quienes recibieron ingresos por actividad empresarial u honorarios, en el caso de ser asalariado solo deberán presentar la declaración en caso de obtener ingresos anuales por más de 400 mil pesos o si trabajaron con más de un patrón durante el año. Evita pagar en efectivo, para ser efectivas las deducciones personales es requisito que se paguen por un medio electrónico, ya sea tarjeta de crédito, débito o bien alguna transferencia bancaria. Registrar ingresos extras, si durante el año realizaste alguna otra actividad que te generó ingresos extra, como la venta de una casa, ingresos del extranjero, indemnizaciones o pensiones, es importante registrarlas. Siempre solicita facturas, durante todo el año solicita las facturas de tus compras, ya sea por conceptos de gastos médicos, colegiaturas o por el pago de intereses de créditos hipotecarios. Tener facturas de tus ingresos es indispensable revisar y tener organizadas las facturas de los ingresos recibidos durante el año, ya que pueden existir casos en los que se tengan facturas de nómina que no les correspondan. Mantenerse al corriente de tus declaraciones, en el caso de que te desempeñes por actividad empresarial o servicios profesionales, es importante que seas al corriente de tus pagos y declaraciones pasadas para que ésta sea considerada exitosamente.